El perro cuando vayan, el bote no va a sacar el dedo. Ustedes, hermanos, que no me disminuyen algo. Pobrecito. Venga, pero es un pobre chiquito. Pobrecito. Si el perro no se acerca. Joder, déjame todo loco. A ver, este es un bonito. Para eso es un... Un cal, un coque. Un coque. El perro es un coque. Mira, mira, con la espalda negra y blanco, con una pareja marrón. Qué mozo. ¿Está grabando? Ajá. Ahora le pones una música de fondo a ti toda. Sí, a lo largo. Un cilindro. Tienes miedo. Sí, ahí se perdió a eso. Ese bicho es el cistillo de la noche. ¡Oye, pano! ¡Ale! ¡Oye! No le preguntamos ahora. No le preguntamos ahora. No leфtais.